Cuando accidentalmente azotas la puerta después de una discusión Tu mamá Pero tú has elegido la senda del dolor Cuando mi novio me dice que está con su amigo Pero yo estoy con su amigo Aguanta aquí Creo que lo entiendo Estamos hablando de sexo, ¿no? Sí Ay, ahora ya entendí ¿Nani? Cuidado con los cuernos al bajar Gracias por decírmelo, boca floja ¡Qué bonita eres! Con todo respeto Con mucho respeto A ver si salimos Con todo respeto Con respeto, con humildad, con disciplina Me gustas mucho Con todo respeto Con mucha humildad, con fe en Dios Bloqueado, con todo respeto Validadazo Validadazo El respeto ante todo, chicos Esta imagen lo dice todo No se escucha Cuando te enteras que el profe que no sabía aprender el proyector Ahora está dando clases por streaming Imposible Yo, va a tomar tu caracha Las hormigas O en tu jefe llega ebrio a tu casa Anne le empieza a pegar a tu jefa Ahora sigues tú Cuando te agarras fiebre Y miras por la ventana Cuando estás revisando tus papeles Y sin querer rompes tu acta de nacimiento Cuando descargas Tik Tok Solo para burlarte Pero te empiezan a gustar los videos Toma la papá Toma la papá Toma la papá Hacemos como si no nos importara Pero en realidad está bien vergas la película de la Barbie Cosas de hombre Mochileros Hola, tengo un viaje pronto a Las Vegas ¿Alguien sabe cómo está todo allá? ¿Quién yo? No creo que te digan Porque lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Pues sí güey, no mames Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Excepto el herpes Ese sí te lo traes Cuarentena mundial Deadpool advierte a Goku Thor, Venom, Joker ¿Qué? Quiero visitas chingada madre Mi ex en otra relación Esto es una ni... Ojalá se muera ese hijo de... Yo, ¿te gusto? Esto Es algo magnífico 100% no Chaval Valiadaso, valiadaso No me va a doler 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 Hacen para sobrevivir Pensando Que pensando Oh, amor Eres un romántico Pusiste velas en todas partes ¿Qué otra sorpresa me tienes? Nos cortaron la luz Y en otras noticias noticiosas Casero suspende el cobro de renta Para que sus inquilinos compren comida Soy fan de este hombre Y en otras noticias Uganda confirma 45 positivos de casos del COVID-19 ¿Veinte? ¡¿Vualto?! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pa! ¡Vámonos! 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 ¡Te quiero! ¡Yo más! ¡Pedir un favor! Cuando la maestra te acepta el trabajo un día después Y en otras noticias noticiosas La reina Isabel de Inglaterra Da positivo al examen de coronavirus A ver si esto es de tu talla, amigo enorme Hoy andamos bien noticiosos, chicos China prohíbe completamente el comercio y consumo de animales salvajes Ya es tarde 15 años tarde Y en otras noticias noticiosas Dénselo a los jóvenes Anciana rechazó respirador antes de morir por coronavirus Ay, qué mujer tan noble y desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles como Mariala del Barrio María Mercedes Marimar Señor, esas son la misma En otras noticias globales El presidente de Rusia firmó una ley que castiga el maltrato animal ¿Hay algo que este joven no haga bien? Mi mamá, pinche animal estúpido Solo come, caga y duerme Mi perro y yo tratando de adivinar a quién le dijo Chao Nunca lo sabremos Cosas que no vas a ver en tu vida Dinosaurios No es cierto Diles que no es cierto Unicornio Me muero Sirena 2021 Tengo razón Pero tienes razón Modelo de 26 años Sale como empresario de 54 Sin importar las apariencias El poder del amor Yahoo respuesta Si Flash es el personaje más rápido del mundo ¿Quién lo filma a él corriendo? ¿Qué? ¿Qué? Nunca lo sabremos Oye, dame, te escuché, te escuché, te escuché, te escuché, te escuché ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tu tío que ya estaba a punto de vender la casa Chao Tu papá cumpliendo 15 años de haberte abandonado Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Tiburón, si vos pareces pez globo Me pongo romántico y te pones mamona Oye, se murió Amparo Vaya, lo siento mucho ¿Y cómo está su marido? Desamparado Ah, qué cómico Qué cómico Cuando apagas el teléfono porque no quieres saber nada de nadie Ganaste varias peleas, Wallace Pero al encenderlo de nuevo Te das cuenta que nadie quiere saber nada de ti Alas Pero no esta Señora, se cura de coronavirus Y se vuelve a infectar Pasen la plantilla de En ese momento Cell sintió excitación O algo así En ese momento Cell sintió el verdadero Excitación ¡Suscríbete al canal!